Intentando adivinar los secretos que se esconden en este spot Navegando por tu piel, deseando ser un náufrago Como una dulce canción, suenan los latidos de este corazón Sueño con volverte a ver, infundirnos al anochecer Hazme respirar un día más y degustar este veneno Quiero volar donde tú estés, hazme perderme junto a ti Dime que ya nunca te irás, quisiera detener el tiempo Y apreciarte aquí cerca de mí, sin que puedas escapar Sabes que no sé vivir, sin amarte y sin verte sonreír Me haces perder la razón, déjame morar en tu interior Hazme respirar un día más y degustar este veneno Quiero volar donde tú estés, hazme perderme junto a ti Dime que ya nunca te irás, quisiera detener el tiempo Y apreciarte aquí cerca de mí, sin que puedas escapar Hazme respirar un día más y degustar este veneno Quiero volar donde tú estés, hazme perderme junto a ti Dime que ya nunca te irás, quisiera detener el tiempo Y apreciarte aquí cerca de mí, sin que puedas escapar Dime que ya nunca te irás, quisiera detener el tiempo Dime que ya nunca te irás, quisiera detener el tiempo